familias de policías reclaman al jefe de plaza y delincuente silvano narcorioles por lo sucedido allá en aguililla no manden más policías al matadero esto dicen las familias familiares de los 13 ya confirmados no son 14 fueron 13 policías de michoacán asesinados en una emboscada por parte del cartel jalisco nueva generación en el municipio de aguililla increparon al llamado gobernador para nosotros jefe de plaza y delincuente silvano aureoles durante el homenaje a los elementos y entre gritos de asesinos reclamaron que se que se mande a los uniformados le reclaman que porque manda a los uniformados al matadero no queremos que se manden más elementos al matadero así los matan señor le gritaron familiares al llamado gobernador quien durante el acto aseguró que la respuesta contra los grupos criminales debe ser con la fuerza pública y no con consejos estuvo bien se ante una situación verdaderamente lamentable cuadratín comparte este vídeo ahorita lo vamos a checar sobre la situación que ocurrió en el en el velatorio en el sepelle de estas fuerzas de seguridad los delincuentes no entienden requiere la respuesta y la determinación del estado la determinación de la entrada de todas las instituciones y toda la capacidad de nuestras fuerzas armadas y nuestras corporaciones policíacas no entienden de consejos todo lo dijo el delincuente este de silvano aureoles voy a detener tantito ok y lo hace la pregunta lo hace ah pero déjense de que no lo hace no utiliza otra estrategia para darle de tajo a los grupos narcoparamilitares a ver si tienen cuentas si tienen recursos de cuentas bancarias banco azteca banco no sé qué banco patito como se llame no le pueden cortar de tajo de nada han servido los operativos compas todo se hace como al ahí te vas y nada más para simular porque está protegiendo un grupo delincuencial como lo hace con los viagras ahora lo va a hacer con cartel de jalisco esto en referencia a las declaraciones del llamado presidente lópez orador que en septiembre pasado hizo un llamado a los integrantes de grupos criminales para que recapaciten y piensen en sus familias antes de cometer un delito y tú crees que ya con eso mágicamente se soluciona yo los llamo a que recapaciten que piensen en ellos sobre todo que piensen en sus familias que piensen en sus madres sus mamacitas dijo en su momento y ustedes creen que lo hacen ni les importa es más dicen siempre se justifican es que es para darle lo mejor a mi mamá es que es mejor para darle esto así eh que son tan cínicos como el chapo el mandatario estatal le dijo a los familiares de las víctimas que su llamado gobierno se coordinará con la fiscalía general de la república y la fiscalía de michoacán para que el atentado no quede impune aureoles le hizo un llamado a lópez orador para enfrentar la violencia en el estado al señalar señor presidente que cuenta con nosotros con nuestra disposición que el desgobierno en michoacán dolido agredido pero totalmente de pie para seguir con todo piensen nomás es una simulación tanto de lópez orador como el del pendejo de silvano aureoles pero bueno antes del homenaje a los policías luis ángel carrillo marco antonio gonzález gabriel ángeles pedro digo pablo sergio reinel y en maurillo nazario caín eder paul negrete presto cruz josé manuel cervantes arturo jonathan lechuga luis gerardo peralta juvenal lópez y reinaldo villegas el llamado presidente lamentó el ataque y dijo que ya estaba ayudando al llamado desgobierno estatal en el caso alfonso durazo dijo que también elementos de la llamada guardia nacional porque no han hecho nada en michoacán y supuestamente llegaron a llegaron a uruapan llegaron a zamora llegaron a morelia y qué pasó no les habíamos dicho que no pasaba nada que nada más estaban haciéndose como los tíos lolos o que llegaban ya cuando había pasado todo dice que van a respaldar a las autoridades locales que están a cargo de las investigaciones sin embargo reclamó que el ayuntamiento de aguililla no ha firmado convenio de colaboración con el llamado gobernador de michoacán en temas de seguridad nuestra visión es que la coordinación y un eventual mando único agregan eficacia al trabajo de los cuerpos de seguridad y saben por qué el presidente municipal no ha querido firmar porque es cartel de jalisco y viagras cualquiera de los dos que más le convenga se acuerdan del fructis comparan el fructis comparan el fructuoso el fructis el como le llamen el frutas este es donde creen que que es este mequetrefe del comparan no se acuerdan independientemente quien lo haya dicho si lo dijo un tipo que pues ya nadie le cree por cierto que ya por ahí anda ya anda ausente porque pues obviamente nadie le iba a creer en sus pendejadas no pero bueno esa es otra historia que ya no estaremos ni comentando porque no tienen en mi caso les voy a poner tantito el vídeo es de cuadratino graba alejandro hernández para que chequen los gritos y 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 Justicia, justicia, justicia. Yo ya fui a hablar con ellos, pero dime de qué ha servido, hay que enfrentar así al pinche Silvano, de verdad gente de Michoacán, ¿hasta cuándo, hasta cuándo van a reaccionar? En serio, yo no veo manifestaciones, yo no veo ni siquiera que se organizen como los pueblos indígenas, ah, pero eso sí, les ordenan los Viagras o cartel de Jalisco que salgan a manifestar, o los pendejos de los templarios, o los otros cabrones que no sé qué carteles sean, y ahí van pinches borregos a hacer hasta bloqueos, de verdad es grave compas, y ya me he encontrado hasta con dislikes en el anterior video, y de verdad a mí me viene valiendo un pinche cacahuate, porque yo no me voy a dejar compas, yo voy a seguir subiendo videos, vamos a ver si la gente reacciona, porque nuestra tarea es nada más que se hagan las cosas compas, no por dinero, no por fama, eso no nos interesa, que reaccionen, reaccionen, es un estado hermoso que se está perdiendo, ¿se va a perder todo? ¿Saben quién están detrás de todo ello? ¡Las mineras! ¡Las industrias! ¡Las farmacéuticas! ¿De dónde creen que sacan la droga? Ahí se los dejo compas, es de verdad lamentable, y ya lo hemos dicho, lo dijimos desde hace muchísimo tiempo, cuídense, saludos compas.